Bueno, nosotros estamos reunidos en estos momentos en la Cámara con todos los integrantes del transporte, no solamente el del transporte individual de personas y de Montevideo, sino a nivel de todo el transporte del país. El tema de los cárteles que nosotros llamamos de las nuevas aplicaciones nos pone en alerta no solamente a los empresarios del transporte, no solamente a los que parece que más le golpea en estos momentos, sino que nos pone en alerta a todo el transporte. Y no solamente, diría yo, debería ser esta alerta para los empresarios, sino también para todos los trabajadores. A medida que va pasando el tiempo, vamos conociendo acá en Uruguay algún modo soperandi de estas aplicaciones, que no es nuevo para los que conocen cómo estas aplicaciones se han manejado en otras ciudades del mundo. De todas maneras, ya tenemos algunas muestras aquí. Por ejemplo, cuando era difícil al principio tener conductores que se anotaran, se les pagaba a los conductores una cifra importante que andaba cerca del salario mínimo nacional por no trabajar, solamente para que se anotaran. Eso ya cambió y seguramente seguirá cambiando en el tiempo y a medida que van apareciendo más conductores y que la necesidad de los trabajadores sea mayor por la falta de trabajo, tengan que pagar los trabajadores para poder ser chofer obrero de un auto de Uber. Han aparecido, y nos preocupa muchísimo en los últimos tiempos, flotas de Uber de un solo dueño, han aparecido, y estos elementos están en un informe de la Intendencia, no estamos hablando de cosas que no existen, son cosas totalmente reales, y que está en este informe elaborado por los técnicos de la Intendencia, han aparecido que de estas flotas hay avisos donde se pide exclusivamente trabajadores que sean emigrantes, bolivianos, peruanos, venezolanos, cubanos, de República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que a causa de estos cárteles estamos perdiendo esa historia del Uruguay que así se formó de respeto y trabajo a aquellos emigrantes que vinieron en algún momento y que ahora en estos momentos también vienen a nuestro país. Porque lo que se le ofrece de salario, las formas que se le ofrece, sin ningún tipo de compromiso social, realmente es lamentable. Entonces, en estos momentos, vuelvo a reiterar, el informe que han hecho los técnicos de la Intendencia, estamos analizando por lo menos en una primera etapa, estamos de acuerdo, creemos que es un informe serio, creemos que es un informe que es más, hablando con los compañeros acá del taxi, hemos visto y hemos coincidido de que algunos, inclusive algunos números que allí se dicen son peor a la perspectiva que podíamos tener nosotros sin tener esos números que son oficiales. Entonces, creo que estamos todos del mismo lado, no estamos discutiendo sobre el informe de la Intendencia, estamos discutiendo de que hay que trabajar esto en serio. ¿Por qué? ¿En defensa de qué? Y en defensa de lo primero que puede tener cualquier transportista, que son los clientes del sistema. ¿Qué acciones van a emprender? En primer lugar, concurrir mañana, y este es el documento que vamos a elaborar en el día de hoy, concurrir mañana a la Junta Departamental de Montevideo, que en su momento había dado un año de tiempo para ver si era necesario o no aumentar la flota y los permisos y los permisarios, y plantearle claramente que no estamos de acuerdo, no hay ningún elemento, no hay ningún estudio, no hay absolutamente nada para que alguien pueda decir que se necesita más flota. Un ejemplo clarísimo para que quede en la retina de la gente, de los 4.800 Uber que están autorizados hasta este momento en forma legal, solamente 180 trabajan más de 12 horas. O sea que si nosotros ponemos, no lo que hace el taxi que tiene que cubrir las 24 horas y que tiene que estar en todos los puntos de Montevideo, pero si ponemos que los Uber deberían de trabajar mínimo 12 horas, que sería bastante benevolente esa postura, queda el 50% de las horas ociosas de estos Uber que están autorizados para que puedan trabajar. Entonces, la pregunta que puede hacerse alguien como nosotros, un tasimetrista, un cortaboleto, como decíamos, y entonces, ¿quién es el que quiere poner más permisos? Alguien que quiere vender autos, parecería, o alguien que quiere tener alguna flota de Uber. Entonces, nosotros lo que decimos es que busquemos la defensa en función de los trabajadores. Salveado, de la Asociación de Trabajadores de Uber, ellos nos dicen que justamente no quieren más permisos porque en realidad hay una cierta saturación del mercado. Entonces, ¿por dónde viene eso que dice usted? Bueno, como verán, cada uno con sus intereses estamos coincidiendo en lo mismo. De adentro dicen que no, nosotros decimos que no. Evidentemente que a la aplicación pirata, que son los piratas modernos que les llamamos nosotros, a esta aplicación les sirve, cuanto más permisos, cuanto más choferes, más presión tienen con cualquier gobierno. Esto también lo van a hacer acá, lo están haciendo, y lo hicieron en otros países. La única defensa que tienen es tirarle a los gobernantes para que puedan ellos lograr lo que quieren, tirarle la cantidad de gente, la cantidad de autos, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Los conductores, desde su punto de vista, lo que quieren es que en definitiva puedan trabajar, si no hay más conductores, que puedan trabajar y hacer algún viaje más. Porque hoy no estamos hablando de que los que están trabajando con Uber están haciendo lo que era al principio, hace dos años y medio, tres años atrás. Hoy no llegan, trabajando muchas horas, no llegan a sacar un aporte de un salario mínimo nacional. Estos datos los aportan desde adentro mismo. No contemos ningún tema social, no contemos BS, no contemos nada, y no contemos ni aguinaldo, ni licencia, ni vacacional, ni fonaza para sus hijos, ni absolutamente nada. Entonces, si no hay negocio para quienes conducen, se cae solo la aplicación, o sea, porque no habría quien lo maneje. Sí, mire, recién hablando hay un razonamiento que es bastante claro. A la aplicación, independientemente de que le sirva a Juan, a Pedro o a Perico, la aplicación lo que le sirve es que de uno o de otro le vaya ese 25% de los que facturan de porcentaje o de comisión, o de cometa, o de como quieran llamarle, de ese viaje. Entonces, ante la situación de desempleo o de algo, bueno, la gente, voy a hacer algún viaje. Cuando uno se da cuenta que al final no era lo que esa persona preveía que iba a ser, dejó de trabajar, y ahí se suma otro, y se suma otro. Ahora, la recaudación de esa aplicación, y de ese señor que no le conocemos la cara y no está en los consejos de salario, que no está en ningún tipo de discusión, ese señor sigue recaudando lo mismo, de uno o de otra persona. El negocio de ellos pasa por otro lado, pasa por esa recaudación. Y va cambiando de choferes, va cambiando de jugadores. Es tan sencillo como esto. Y nosotros lo que estamos tratando de decir y adelantarnos es que una vez que ellos logren destruir al transporte legal, al transporte formal, entonces después van a poner las reglas de juego que quieren. Vamos a tener que adaptarnos a salir a la hora que quieren, a la hora que no quieren. Vamos a tener que... La tarifa dinámica, lo que van a hacer es el criterio dinámico. Y nos van a cambiar todas las reglas de juego. Entonces, yo digo, el Estado nuestro, los gobernantes nuestros, tienen que ver muy bien. Hasta ahora han regulado. No estamos diciendo que no lo han hecho. Pero tienen que tener mucho cuidado. Porque hoy por hoy no es lo mismo subirse a un Uber en Instrucciones y Antillas, en frente a la Gruta de Lourdes, y recorrer 5 kilómetros hasta el centro, por ejemplo, que recorrer esos 5 kilómetros subiéndose en Boulevard y Palmar y yendo hasta el buceo. Los 5 kilómetros de allí, de la Gruta de Lourdes, de Instrucciones y Antillas, salen mucho más caros. O sea que al final van a terminar pagando más los que tienen más dificultades o los que de repente utilizan un auto o un taxímetro que le cobra lo mismo en cualquier hora, en cualquier día, y en cualquier punto de Montevideo, van a tener que pagar más los que más necesitan quizás el servicio. Pero, Salgado, ahí no es el cliente el que en definitiva elige porque tiene la posibilidad de subirse a un taxi o pagar más caro una tarifa de Uber. Bueno, justamente. Por eso es lo que está pasando en el día de hoy. La gente se va dando cuenta en el tiempo de que el taxi con, y abrimos un paréntesis en esto, con la autocrítica necesaria de que se deben de hacer determinadas cosas, ojo, sin olvidarse que ya no están en Uber tampoco aquellas limusín con los señores de traje negro que te daban galletitas, agua y caramelos. Hoy son autitos chinos, chiquititos, que tienen las mínimas condiciones o en algún caso ninguna condición de seguridad en el vehículo, cosa que los taxis lo tienen. Dentro de las cosas que vamos a plantear en la Junta, queremos equilibrio. O sea, equilibrio que quiere decir que en el taxi o en el transporte individual de personas también se pueda dar con buenas aplicaciones, con las comodidades de los pagos con los medios electrónicos, que todo eso tiene su costo, pero que hay que hacerlo en cualquier taxi, hay que subirse en todos los taxis sin tener eso. Bueno, con todas las mejoras, bueno, también subirse a un auto que no tenga la más vara. Sargado, esto refuerza la teoría que dice que la implementación de Uber es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, una tesis que está siendo sustentada y que ya ha sido presentada por el exdecano Juan Andrés Ramírez. Bueno, yo vuelvo a repetir, yo he sido chofer de Omnibus y ellos son taximetristas. Yo respeto esa posición, eso va por otra vía, nosotros vamos por la vía de no al enfrentamiento, pero sí al comenzar a hacer gestiones hasta que de alguna manera este equilibrio sea natural. No decimos, fuera Uber de Uruguay, nos gustaría y nos parece extraño que las propias agremiaciones de los trabajadores no estén más de alguna manera empujando esta situación. Hoy un taximetrista gana la mitad o menos de lo que ganaba hace muy poco tiempo atrás. O sea que esto vino a ser, de alguna manera, vino a hacer daño a todos. Si uno gana poco, los otros también están ganando poco. Usted decía recién equilibrio, ¿qué medidas concretas le van a pedir a la Junta? Bueno, las estamos analizando, pero no hay ninguna duda que dentro del equilibrio es que el taxi pueda tener determinada cantidad en forma gradual, en forma voluntaria. Busquemos la forma, pero de alguna forma empezar a darle a la población un tema de un servicio diferente sin mampara. A ver, está claro, si ustedes van a cualquier mutualista, a la emergencia de cualquier mutualista, hay protocolos para golpes en la mampara. Quiere decir que no es que no suceda, sucede a menudo. Bueno, busquemos la manera y evidentemente me voy a adelantar a algunas contestaciones que hablan de la sangre. Yo también puedo decir que hay muchos que se acuerdan de la sangre de los trabajadores cuando sucede algo porque así tienen visualización política. Acá lo que tenemos que buscar es la manera de salvar un gremio, que ese gremio se dé cuenta como se está dando de que hay que hacer cosas, hay que hacer cambios, hay que mejorar el servicio y que eso le va a dar tranquilidad a los motovirianos en este caso, pero a los uruguayos a que tengan un servicio de transporte seguro. ¿No es el propio gremio que se opone que saquen la mampara? Bueno, ahora yo le pregunto, yo tengo un conocido que estuvo cinco años trabajando en el exterior, dejó su familia para poder juntar la plata para comprar un taxi y que esa fuera su herramienta de trabajo hasta que se jubile. No trabaja con empleados, trabaja él solo. ¿Por qué ese chofer, ese dueño de auto no puede comprar un auto capaz que hasta mejor, que esté regulado por la intendencia y pueda dar un servicio como hoy puede dar, que pueden decir el Uber, que voy sentado, que cruzo las piernas, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué en ese caso hay alguien que le prohíbe en su coche dar un servicio a su riesgo? A lo mejor porque el pasajero de Uber está identificado y el ocasional ocupante de un taximetro quizá no. Es muy sencillo, con los avances tecnológicos que hay hoy, la transabilidad del viaje, que es lo que muchos dicen en cuanto a la seguridad de que un hijo viaje o todo lo demás, eso lo puede dar, se puede lograr en muy poquito tiempo la misma transabilidad. No lo traen de la NASA estos piratas. Esto lo saben hacer mucho y muy bien los técnicos nuestros en tecnología, los uruguayos. Podemos dar la transabilidad en el viaje, podemos dar sin ningún lugar a duda el pago que ya está funcionando en la mayoría de los taxis y debe funcionar en todo. O sea, nadie tiene por qué estar mirando si funciona o no funciona. Debe funcionar en todo. Debe funcionar el servicio de radio taxi en el momento de la misma manera que funciona con Uber y debemos tener autos que no tengan la MAPAR y que la gente los pueda elegir. Acá el tema es no imponer nada, sino que elija el dueño del auto, qué clase de auto y qué servicio va a dar, que elija el trabajador si trabaja o no trabaja en un taxi que tenga o no tenga MAPAR. Lo puede hacer también en forma totalmente libre, pero lo más importante que es en definitiva la razón de existir de nosotros que elija el cliente del sistema, no el usuario, digo cliente. Ahora, el cliente está eligiendo más Uber que el taxi. ¿Cómo responden a eso? Bueno, justamente, en algunos casos sí y en otros no. El cliente de Avenida Italia hacia la Rambla elige, los otros no pueden elegir porque en primer lugar no tienen la tarjeta, no tienen la tarjeta. O sea, es un servicio para un sector de gente o de clientes. El taxi es el único servicio que puede darle para todo Montevideo y para todo el Uruguay en las mismas condiciones y con las mismas seguridades y creo que con un poco de historia porque en poco tiempo si no, se va a tener un servicio muy malo y si decimos que los tassimetristas nos dan un servicio malo, los que manejen Uber no van a venir de otro lado, van a ser los mismos tassimetristas. Yo el otro día al lado mío había, yo por supuesto que no soy cliente del sistema de Uber, pero al lado mío alguien llamó a un Uber y se subió y si criticamos que a veces alguien viene de prolijo con ojotas y con pantalones cortos, el de Uber venía de ojotas y pantalones cortos. O sea, olvidémonos del señor de traje y lente negro con caramelos y con regalitos. Esos son los piratas no ellos, sino las aplicaciones son la forma de destruir las actividades de un país y cuanto más permisos y más choferes incluyan en eso, lo que va a pasar es que más fuerza van a tener para cualquier gobierno, cualquier gobernante, cualquier Estado tenga que de alguna manera tratar de contemplar. Como pasó en otros lados, podemos decir que no va a dejar de pasar de pasar acá. Pero hasta ahora el estudio de la intendencia lo que marca es que la recaudación, por ejemplo, los taxistas, que podría ser un medidor para firmar eso, bajó hasta 25% en el mes. Bueno, justamente nosotros lo que venimos a presentar hoy también es un informe en el cual rebate un poco esa posición y marcamos que la recaudación disminuyó aún más y más que lo que disminuyó la recaudación es lo que aumentaron los gastos del taxi, que en definitiva no todo va a ser recaudación sino cuando pasa raya, ¿verdad? Eso mismo sucede para los móviles de Uber, tampoco es rentable. Entonces, cuando vos tenés dos servicios que los dos no son rentables, evidentemente el servicio nunca va a ser bueno. Y a lo que preguntaba la compañera, el público elige cuando tiene para elegir. Cuando el servicio del taxi no exista más, ya no va a poder elegir. Te va a quedar una opción sola. Cuando el servicio del taxi sea mejor, ¿también va a poder elegir mejor del servicio del taxi? El servicio del taxi está siendo mejor. El servicio del taxi ha incorporado todos los pagos electrónicos. El servicio del taxi tiene una aplicación que permite la trazabilidad del viaje como bien dice Salgado y el servicio del taxi tiene la flota históricamente la más nueva en su contenido, es la más nueva de toda la historia. El servicio del taxi también deja a los clientes esperando, a veces tiene que llamar más de una vez a Radio Taxi para hacer el reclamo, el servicio del taxi también a veces tiene choferes que llegan y que no contestan de la mejor manera, entonces también es importante hacer autocrítica. La autocrítica es lo primero que tenemos en estos momentos arriba de la mesa. si de alguna manera nosotros no vamos a actuar es en primer lugar ninguna de las medidas y no vamos a descartar ninguna, ninguna de las medidas va a afectar ni a la población de Montevideo ni al tránsito de Montevideo. Lo primero que tenemos arriba de la mesa para luego tratar de dar contestación y ser una opción buena es la autocrítica no hay ninguna duda y nosotros no discutimos eso va a haber cosas que se están haciendo que van a dar resultados y va a haber cosas que se van a tener que hacer y vamos a tener que estar y el taxi deberá estar a la altura de las consecuencias para decir bueno esto es lo que podemos hacer de eso no hay duda y no hay duda que el taxi lo va a hacer lo que pasa es que mientras que el taxi termina logrando eso más allá que me digan es tarde había que hacer bueno pero más allá de que se termina logrando en esta etapa donde vamos a estar todos involucrados donde las comisiones que estamos pidiendo no es solamente del taxi sino que va a estar todo el transporte involucrado y vamos a proponer que en esta comisión para estudiar estas cosas esté el defensor del vecino representando de alguna manera legítimamente al cliente que esté la UNOT o sea gente que tiene la responsabilidad de todo el sindicato del transporte bueno vamos a querer que esté todos y no vamos a discutir lo que tenemos que hacer porque sin duda esas cosas nosotros también somos clientes del taxi y sabemos que hay que mejorarlas lo que decimos es yo creo que con esta frase haciendo las cosas creo que resume un poco todo lo que hablamos alguien dijo hace un tiempo no somos menos que nadie pero tampoco somos más que ninguno por lo tanto lo podemos hacer sin lugar a duda y lo podemos hacer los uruguayos y lo podemos hacer acá y podemos dar un servicio y podemos salvar el sacrificio de muchísima gente de muchísima gente que se ha sacrificado para para tener una herramienta de trabajo y que no sean unos pocos los que en algún momento opaquen esa situación que no sean ¡Gracias!